La ley constitucional que hoy presentamos a consideración de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente representa una primera y necesaria respuesta jurídica para hacer frente al bloqueo. A través de esta ley se crean mecanismos que fortalecerán la gestión pública, mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas que favorezcan el desarrollo nacional. Todos los países bloqueados y asediados por sanciones han desarrollado instrumentos jurídicos para responder a la agresión unilateral de los Estados Unidos. La ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo mediante una gestión eficiente de los mismos. Gran esperanza tenemos los venezolanos con la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo domingo 6 de diciembre que permitirá una nueva Asamblea Nacional plural, democrática, legítima incorporarse con toda su fuerza parlamentaria a la recuperación de los activos que nos han robado al mundo y a la recuperación y mejoría de la situación económica, social y política de nuestra nación. Yo no tengo ninguna duda que esa Asamblea Nacional se juramentará aquí el próximo 5 de enero. Hagan lo que hagan, llueva, truene, relampaguee, Venezuela tendrá una nueva Asamblea Nacional que se incorporará a la batalla por mejorar la vida del pueblo. La ley antibloqueo es la primera respuesta proteger nuestros activos internos y externos es la amenaza de confiscación realizar alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, producción industrial producción agrícola, servicios, etc. Diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas gestionar eficientemente activos y pasivos del Estado a fin de aumentar los ingresos de la nación crear barcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas potenciar el uso del Petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo que se pueden usar todas las criptomonedas del mundo públicas, estatales o privadas para el comercio interno y el comercio externo sobre eso hay importantes proyectos que están ya en desarrollo la ley antibloqueo para el desarrollo nacional pone como prioridad la obtención de los recursos que el país necesita y que le han sido robados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos la ley abre puertas para la innovación administrativa la gestión legal y para encontrar caminos originales y propios que nos permitan salir de la crisis inducida por el bloqueo la ley reafirma la plena vigencia de la estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras y el pleno disfrute de sus derechos sociales en aquellos donde ejercen las acciones contempladas en la misma en pleno cumplimiento del Estado social, democrático, de justicia y de derechos doctor Escarra la ley ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se dirijan especialmente a fortalecer el ingreso real de las y los trabajadores y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario B fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social del Estado y sus prioridades como son la alimentación y la salud los ingresos extraordinarios generados por las alianzas productivas se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAP en la protección de las niñas niños, adolescentes madres y sectores más vulnerables mejorar la provisión de servicios públicos el agua, la energía eléctrica el gas doméstico el transporte las telecomunicaciones la ley antibloqueo es un instrumento para blindar los 17 motores productivos que hemos diseñado junto al pueblo para relanzar la economía para crear a partir de las prioridades definidas en esos 17 motores estratégicos el nuevo modelo productivo del país una economía real y productiva basada en el trabajo la innovación el conocimiento científico la producción industrial y agrícola nacional y el desafío de todas nuestras nuevas potencialidades económicas es un instrumento para seguir avanzando en el plan de la patria 2025 que nos legara el comandante Hugo Chávez como guía suprema para la construcción de la Venezuela potencia de la patria nueva la ley constitucional que hoy presentamos al país responde a una necesidad estratégica del Estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela y los mecanismos creados por este instrumento jurídico estarán vigentes de manera excepcional mientras dure el bloqueo o hasta tanto cesen los efectos de las sanciones y amenazas de la economía de la economía saludable y